Uno de los departamentos estratégicos del Vaticano es la llamada Fábrica de San Pedro. Se encarga de mantener, conservar y restaurar la imponente Basílica Vaticana. Por eso es una de las principales fuentes de contratos y obras públicas. La Oficina del Revisor General ha detectado irregularidades en sus cuentas, en concreto falta de concurso en obras públicas y omisiones en las cuentas. La Policía Vaticana ha secuestrado ordenadores y documentos de este departamento para aclarar lo ocurrido. Además, el Papa ha nombrado un comisario extraordinario para que aclare lo que ha pasado, reorganice los departamentos y actualice los estatutos. El comisario es el ex nuncio Mario Jordana, que ya investigó las irregularidades administrativas en los contratos del Coro del Vaticano. ¡Suscríbete al canal!